Buenos días, economista Calderón. Gracias por esa lisonja muy gentil de su parte, como siempre. Buenos días, Enrique. Y, por supuesto, permítanme dirigir un cariñoso saludo a nuestros queridos y amables radioescuchas. La nota de hoy. Pactos y gobernabilidad. Según la OEA, la gobernabilidad se refiere a la coordinación, colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones políticas y la sociedad civil que, en conjunto, posibilitan las acciones de un gobierno. En nuestro país, como la Asamblea se haya conformada cual colcha de bregué, por representantes de muchos partidos y movimientos políticos, y cada uno de ellos a la agua para su molino, al presidente electo le resulta muy difícil, contando con apenas 12 curules, llegar a acuerdos que le ofrezcan o garanticen un clima de gobernabilidad. Para lograrlos, la única moneda de pago debiera ser el bienestar popular. Por lo que nos preguntamos si fue eso lo que se negoció en la noche del 13 de mayo pasado, en la que supuestamente se llegó a establecer un pacto entre antiguos rivales políticos para dar gobernabilidad al presidente Lazo. Sin embargo, lo que ha quedado en la mente de la mayoría es lo que se negoció, es que, perdón, lo que se negoció, entre otros, fue la creación de una comisión de la verdad que pusiera el tablero judicial de una manera inversa a la actual. La protesta no se hizo esperar y, por todas partes, se alzaron voces en contra de lo que se empezó a denominar como el acuerdo de la traición, de la desvergüenza y la deshonestidad. Al día siguiente, por arte de Pirri Birloque, aquello que parecía ya una realidad, se vino al piso. Y la brújula señaló un norte diametralmente opuesto con la conformación de otra mayoría en la asamblea que sirvió solamente para la elección de su presidente y vicepresidente y nada más. Pensamos que el único objetivo de nuestros gobernantes y asambleístas debiera ser, como ya dijimos, el bienestar del pueblo, que padece la pandemia más desastrosa de la historia, con un precario sistema de salud, desnutrido, sin empleo ni vivienda apropiada, con una educación cada vez más pobre, sin conectividad suficiente, sin dinero en los bolsillos y sin los medios necesarios que le permitan llevar una vida digna. Antes, por los pasillos congresiles, paseaba su impunidad un hombre con un maletín. Luego, con el avance de la tecnología, ya no era necesario este objeto. Bastaba hacer un clic en una computadora. Después, se permutaron las ofertas con puestos claves en la administración pública, sobre todo en centros hospitalarios. El presidente electo Guillermo Lazo ha dicho que su responsabilidad como jefe de Estado es preservar ante todo la honorabilidad y confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y en las cosas públicas. Y es esa, afirmo, la base de la gobernabilidad. Le tomamos la palabra al señor presidente. Porque llenar los bolsillos de unos cuantos y dar garantía de impunidad a otros, mientras el pueblo continúa con la mano extendida, cual lánguido mendigo esperando que le caigan las consabidas limosnas desde las más altas esferas del poder, sería realmente inadmisible. Muchas gracias.